Ana Lucía Domínguez es una reconocida actriz colombiana que trabaja en la televisión internacional hace ya varios años y se adentró en el campo del emprendimiento, pero no solo en su país natal ni en el país de residencia de México sino a lo largo de diferentes países con moda, con diseño. Ana Lucía, qué rico tenerte acá en Negocios en tu Mundo para contar esa experiencia de ir a otros países, a otro mercado y hacerlo de manera exitosa. Ay Juan Carlos, muchas gracias. Contándoles un poco lo que ha sido mi emprendimiento con AL de Moda, una experiencia muy bonita, obviamente hemos tenido experiencias maravillosas y hemos tenido otras que no tanto pero han servido para el aprendizaje, ¿verdad? En este proceso no ha sido fácil, siempre hemos dicho algo, mientras más amistad, más claridad, eso es clave a los nuevos empresarios porque a veces uno se confía un poquito de la gente y uno dice, bueno, no, es que ya es amigo mío, ya vamos a cine o ya vamos a comer o ya vamos a los cumpleaños juntos y resulta que somos amigos y no, siempre hay que tener todo muy claro, todo firmado, todo por escrito y es eso, es que de pronto nosotros nos hemos vuelto o hemos sido, digamos, un poco confiados y hay que tener cuidado con eso para seguir adelante, para no de pronto tropezarse. Hemos conseguido en México un mercado maravilloso, nosotros tenemos algo muy fuerte que son los índigos, los jeans colombianos en el mundo entero son súper famosos, así que AL de Moda se ha convertido en una tendencia muy fuerte ahorita en el mercado de México, en Colombia por supuesto. Bueno, aquí creo que hay otro ejemplo interesante que es la complementariedad con su esposo Jorge Cárdenas que también es actor, él se encarga de todo el tema de los números, las cifras, la administración y usted con todo lo que tiene que ver obviamente con el diseño y que esas prendas salgan muy lindas. Claro, con el diseño porque es que he vivido en distintos países, en Argentina, en Venezuela, en México, en Estados Unidos y en Colombia y conozco mucho de Moda, me gusta mucho, pues obviamente tengo muy claro que es lo que le gusta a las mujeres, sobre todo pues a las mujeres de cierta edad o que ya de pronto tuvieron sus hijitos, entonces que el gordito que no les gusta, que de pronto se pone en un jean y que le saca la pretina, entonces tenemos unas pretinas anatómicas, unos índigos muy especiales para que las mujeres nos sintamos cómodas, yo uso la ropa en las novelas que hago, también mis compañeras lo usan, entonces como que me siento súper orgullosa que cada año como que superamos la colección anterior. Ahora tenemos una boutique en Medellín que se llama el Centro Comercial Mallorca, en el tercer piso y es como un hijito porque es como la muestra, digamos, de nuestro emprendimiento de AL de Moda. Mucha gente nos está diciendo en Ecuador, en México, en distintos lugares, hombre yo quiero una franquicia, yo quiero una tienda AL de Moda y eso ha sido un negocio muy bonito que estamos arrancando, así que con muchos proyectos para este 2017. Bueno, contemos que hubo un primer intento hace 10 años de generar un emprendimiento con su hermano, hay un receso por el tema de la actuación, pero hace 3 años dice, bueno, ahora sí vamos en serio. Sí. Qué bueno contar sobre ese segundo intento porque ya ese sí es el real, ya es una empresa constituida que está generando 15 empleos directos, pero muchísimo más indirectos y lavanderías, en fin, toda una industria que está moviendo. Ahora sí es con toda la claridad del caso. Con toda la claridad y en una ciudad maravillosa que es Medellín, donde tienen tanto talento, aquí confeccionan muy bonito. Yo no solamente hago los diseños y ya, yo compro la tela, cortamos en nuestra empresa, visito a las personas que nos confeccionan, tengo una relación directa con ellos, tratamos siempre que sean mujeres cabezas de hogar, que eso es muy bonito también, y tenemos un equipo maravilloso y ya somos una familia que trabajamos muy rico y que hacemos producto de calidad. Nosotros desde hace varios años estamos como haciendo una campaña con la gente diciéndole, hombre, compre colombiano. Nosotros los colombianos muchas veces o se van a China o se van a Los Ángeles a comprar un producto de pronto más barato, pero que no tiene calidad, teniendo nosotros aquí en nuestro país una industria donde tenemos tanto talento y sobre todo calidad. Entonces es una invitación para la gente. Nosotros, por ejemplo, eso es muy importante decirlo, no compramos nuestros insumos en China, los compramos en Colombia porque son de calidad, porque damos garantía. Nuestras telas son colombianas también. Algunas de pronto que son muy buenas las puedes comprar en otros países, pero que sea el grueso de nuestra prenda que sea colombiana. Claro, y lo mismo aplica para quien está en Perú forjando una empresa, pues hombre, si está en Perú y tiene unas fortalezas. Y allá el algodón es maravilloso. En México. O sea, el mensaje acá es que en cada país los emprendedores fortalezcamos también ese ecosistema. No hay que irse para China, está muy lejos y no hay calidad. Bueno, ¿qué nuevos aprendizajes han tenido entonces a partir de hacer este nuevo emprendimiento tres años? ¿Qué les diría usted a los emprendedores que nos ven en diferentes partes de Iberoamérica? Pues pienso eso, que hay que tener mucha claridad en los números y en todas las negociaciones que se hagan. Nosotros para exportar siempre pedimos que la gente nos pague de contado por obvias razones, por seguridad, por tranquilidad y por todo. Muchas veces nos ha pasado que nos hemos equivocado y obviamente eso hace en una empresa tan pequeña huecos, ¿cierto? Entonces hemos aprendido a punta de golpes, pero yo creo que vamos a salir adelante. Estamos con una marca muy bonita, tenemos una imagen muy interesante. Ahora estoy haciendo una novela para Telemundo en Estados Unidos que se está viendo en muchos lugares y hace que obviamente mi imagen esté fuerte en los lugares donde yo quiero vender. Claro, y todo eso obviamente contribuye, digamos que es una herramienta de mercado indirecta. Total, total. Se van de la mano. Mi carrera como actriz y mi carrera como empresaria van de la mano y es importante que yo siempre esté vigente para que obviamente pueda ser más fácil venderle a mis clientes. Otra cosa muy chévere que hemos tenido nosotros la oportunidad de estar en Colombia Moda, que es una feria muy importante que hacen acá en Medellín, y hemos conocido clientes de México y de muchos lugares gracias a esa plataforma, así que también se las recomiendo que ha sido muy interesante. Yo creo que aquí hay otro aprendizaje de AL de Moda y es lo que tiene que ver con que los frutos no se tienen que ver de manera inmediata porque hay emprendedores que quieren... Ya, de una. ...recibir rentabilidad de la noche a la mañana. No, eso todavía falta. Exacto, entonces aquí es bueno porque ustedes están construyendo, están generando empleo, están reinvirtiendo mucho de lo que están generando. Totalmente. Porque es una apuesta no de presente solamente, sino que es una apuesta de futuro. Hacia el futuro, completamente. Nosotros sabemos que ya llevamos tres años y muy seguramente en los próximos dos o tres no vamos a tener, digamos, una ganancia para nosotros, para irnos de vacaciones, pero sí sabemos que vamos a crecer y que sea el futuro va a ser una empresa mucho más grande, una marca más reconocida en muchos lugares. Ahora que estamos viviendo en México, estamos abriendo un mercado muy importante allá, hay lugares maravillosos para vender, hay grandes emprendedores en México, he conocido gente joven que está arrancando con sus negocios y bueno, nosotros somos un pequeño ejemplo, también estamos empezando, también seguimos aprendiendo, pero sí tratando de hacer las cosas con mucha claridad, con mucho cuidado, teniendo en cuenta con quién te relacionas, con quién estás, pero Colombia me ha ayudado muchísimo para abrir mercado en México y en otros países, así que bueno, el gobierno ahí también puede, digamos, dar como un granito de aremana para abrir mercado afuera. Yo creo que aquí hay una gran conclusión, es, primero, hay muchas oportunidades en diferentes países, pero igualmente hay que ser muy cuidadoso, hay que tener una política de cobros, poner mucho cuidado con quién estoy haciendo negocios, hoy en día es más fácil investigar, existen las bases de datos, existe el internet y aún así, así esa persona aparentemente sea confiable, pues es bueno tener las precauciones del caso, los contratos, las pólizas, todo lo que sea necesario para garantizar que el negocio sea transparente, que no nos vamos a hallar sorpresas, como le ha pasado a la Lucía un par de veces. Sí, 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 me ha pasado con empresarios, con gente muy conocida en el medio, que aparentemente uno dice, no, esta persona es de fiar, de confiar y resulta que no, hay gente mala en todo lado y hay que tener mucho cuidado. Ana Lucía, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa Negocios en tu Mundo. Claro que sí, a todos los televidentes les mando un beso muy grande, síganme en mis redes sociales y mi página www.aldemoda.com y en mis redes AL de Moda, muchas gracias por tu entrevista y a todos los empresarios y a toda la gente que va a empezar su negocio, pues toda la suerte del mundo y a perseverar, porque al principio es muy duro, pero con los años se ve la recompensa. Muy bien, estos negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.